Mi gente querida dorada hermosa ¿Cómo están? Espero estén muy 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 Hago un anuncio muy importante para mi ¿Por qué? Porque en el transcurso de la semana estaré subiendo mi primer video a Youtube Yo lo hago con el simple afán de Divertirme y divertirlos a ustedes Quiero que mi canal sea de contenido muy entretenido Que ustedes lo aprueben Que de verdad les guste, lo recomienden Y crezcamos juntos como canal Que ustedes me regalen una sonrisa Un like, una suscripción Va a ser muy importante para mi Les mando un fuerte abrazo, un fuerte beso Y esperen pronto mi video Les dejaré mis redes sociales Aquí abajo si las pueden ver O no sé, todavía no le calculo a esto Les dejaré mis redes sociales por si me quieren seguir Compartan el video Y vayanse suscribiendo